En Chihuahua no va a salvar, sin tener una razón, y después lo torturar, sin tenerle compasión, a su amigo lo enseñaron, y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Pilao no le gritaron, ahora yo soñé que manda, sin querer usen sus almas, quiero ver ese muero, que en el suelo de coserada, de la nube reportan, todo lo que había de bien, que comienza a marchar, parte el nombre de su cuerpo, y que estrella y el avión, aunque murieron por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa, Oían gritos de terror, y tres hombres se lloraban, al tirano se reían, y maldosa amenazaba. El teniente y los soldados, de esa acción se arrepentían, torturaron a un pedaño, y eso que no lo sabían, en el avión se la vuelven, que se subieron a aquel día. El teniente le decía, mi mujer me está esperando, a Pilao no le contestan, ahora vamos a entregarla, yo también tengo mujer, y ese creyente ahora llorando. Y en tu navarra y la pato, el contero se alzaba, y el contero se alzaba, y el contero se alzaba. Y en tu navarra y la pato, el contero se alzaba, y el contero se alzaba. Vivo a Dios a su sabiduría, camaradas de aviación Y después allí en el cerro, se estrelló con el avión De Chihuahua y Ciudadón, gran recuerdo les dejó